En este videotutorial aprenderemos a crear imágenes sintéticas. Vamos a intentar duplicar este portarrollos de baño de forma sintética. Crearemos capas nuevas para crear los planos artificiales, manteniendo el fondo visible para poder copiarlo con más facilidad. Creamos una selección de forma rectangular y seleccionaremos colores metálicos para rellenarla. Seleccionaremos la herramienta degradado para crear la sensación de cromado. Modificaremos la transición del degradado. Añadimos una detención de color. Y creamos el degradado. Y le daremos la forma del plano superior. Y aceptamos la transformación. En una nueva capa crearemos el plano inclinado. Y repetiremos los mismos pasos. Tomaremos como primer color del degradado el final del que tenemos hecho. Ahora utilizaremos el dedo para disimular la junta entre los dos planos. Pero antes combinaremos las dos capas. Apliquemos el dedo. Ahora crearemos una selección circular para redondear los bordes. La modificamos para que tome la forma deseada. Borramos el interior de la selección. Y el borde ya tiene un aspecto curvo. Desplazamos la selección haciendo clic sobre ella y mantenéndolo pulsado, arrastramos el ratón. La transformamos una vez más para ajustarla a la curva. Rellenaremos los bordes que quedan vacíos con el tampón de clonar. Es fácil que nos quede algún sobrante fuera de la selección. Si es el caso, tenemos que seleccionar el resto del plano y borrarlo. Primero seleccionamos todo lo que no queremos borrar. Añadimos la selección. Como lo que queremos seleccionar es la parte exterior, invertimos la selección. Y borramos. Ahora copiaremos el soporte de la pared. Utilizando una selección circular. Como siempre, trabajaremos sobre una nueva capa. Ocultaremos la anterior para que no nos moleste. Ahora añadiremos otra selección circular para crear el efecto de volumen de soporte. Y las combinaremos. Como empezamos a tener diferentes capas, les daremos nombres. El siguiente paso será añadir un accesorio que sujete el plano al soporte. Para crearlo, utilizaremos una copia del soporte transformado. Ahora que tenemos la copia, la transformaremos todo lo que podamos para convertirla en lo que buscamos. Ahora recortaremos una parte para que parezca que está pegado el soporte. Vamos a mover un poco el plano para que se vea mejor. Cambiamos el nombre de la capa y organizamos el proyecto Hemos avanzado bastante en la creación de la imagen En el siguiente videotutorial la acabaremos Hemos comenzado la creación de una imagen sintética